En uso de la palabra continúa la diputada Brenda Austen. Brenda Austen. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a hacer un esfuerzo para que podamos... Perdón, perdón. ¿Tiene algún...? No, porque tengo ahí un tema de orden. Avance, avance, diputada. No tiene problema el diputado Grosso. Avance, diputada Austen. Decía que con el ánimo de tratar de avanzar, pero usted ya sabe, hemos dejado a salvo a lo largo de cada una de nuestras votaciones que para nosotros esta sesión carece de validez, que tiene un vicio de origen y que además eso se ha ratificado de manera insalvable a partir de las cero horas. No obstante eso, y estando en tratamiento este tema, voy a explicar las razones que motivaron a la presentación del presente proyecto y por el cual en la Comisión de Ambiente y en la Comisión de Presupuestos, cuando se trató, lo acompañaron todos los bloques por unanimidad. Mire, señor Presidente, antes de entrar al tema en cuestión, lo primero que tengo que decir es por qué es importante que trabajemos en la preservación y en el cuidado del agua. Quizás una obviedad son de esas leyes que no cambian el curso de la historia, son de esas leyes que no resuelven los problemas graves de institucionalidad que tenemos en la Argentina, son de esas leyes que quizás no terminan con el problema de esa pobreza crónica a la que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos provinciales de los que hoy también se rasgaban las vestiduras. Pero sí es una ley que viene a aportar de manera muy simple, de manera poco pretenciosa, pero de manera clara y precisa a la contribución para cuidar el agua. Mire, Presidente, la escasez del agua afecta al 40% de la población mundial. 300, señor Presidente, le pido... Sí, estaba haciéndole una aclaración a su secretaria parlamentaria de bloque que me estaba haciendo un pedido. No se me enoje, pero me hablan las cosas a la vez, es difícil. Le pido lo mismo que usted pide al resto de los diputados. Es difícil argumentar una ley después del debate que acabamos de tener y más si usted no contribuye al orden de la sesión. Le pido que le haga el mismo reproche a su secretaria parlamentaria. Gracias. Me dirijo a usted porque como Presidente de la Cámara no puedo dirigirme a mis colegas diputadas. Siga nomás, diputada. Siga, siga. Decía que, fíjese, Presidente, 300 millones de personas para el año 2025 van a sufrir escasez de agua potable. El 80% de ellos van a vivir en países en vías de desarrollo. 1.700 millones de personas viven en cuencas fluviales donde consumimos más agua que la capacidad que tienen estos cursos de recuperarse. Digo, son algunos de los tantos datos. Fíjense, si seguimos en el curso de crecimiento de la población, se estima que para el año 2050 vamos a llegar a ser 9.600 millones de habitantes. ¿Sabe, señor Presidente, cuántos planetas van a hacer falta para cubrir la demanda que hoy tenemos de recursos? Tres. No nos va a alcanzar siquiera con todos los recursos naturales que hoy tiene la Tierra para cubrir el nivel de consumo que hoy tenemos. Entonces, estas cuestiones de las que hoy venimos a hablar tienen que ver justamente con cuidar algo tan vital, tan indispensable como es el agua potable. Del agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua fresca. De ese porcentaje tan pequeño, 2.5 están congelados en los polos. Lo restante es el agua que usamos y necesitamos para vivir. Ese es el agua que muchas veces en nuestras ciudades utilizamos de modo absolutamente indiscriminado para tomar, como para regar, como para lavar el auto, como también en el baño, en la ducha. Y este proyecto que hoy venimos a traer en discusión, lo que busca es simplemente pedirle al Estado, una vez más, como lo venimos haciendo en distintos temas, que dé el ejemplo. Que modifique sus pliegos de contrataciones en obras públicas, en obras civiles, en la construcción de viviendas públicas, por ejemplo, en la construcción de edificios como estos, para que los botones tengan una doble descarga. Voy a mencionar algunos ejemplos que tienen que ver, primero contar que este es un antecedente que viene de discutirse en Uruguay también, una iniciativa bastante similar, que tiene que ver con distintos acuerdos que ha habido a nivel internacional, enmarcados la gran mayoría de ellos en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El primero de ellos, el ODS número 6, Agua Limpia y Saneamiento, su meta 6.4, planteaba el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores. El ODS 12 hablaba de producción y consumo responsable, algo que nos vendría bastante bien que lo pensemos en esta Cámara, le pido, Presidente, que por el tiempo del inicio, me permita cerrar en un minuto, decía estas metas que tienen que ver indudablemente con la promoción de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles. Mire, hoy fuimos a almorzar, algunos a cenar aquí en el Bajo Recinto y nos encontramos con bastante más plástico de lo que estamos acostumbrados. Esto también es un pedido para que revisemos no solo cuestiones tan simples como el diseño, los pliegos de la obra pública, sino también los hábitos de consumo que tiene nuestra propia Cámara. Sobran los antecedentes, un manual de vivienda sustentable que aprobó nuestro Gobierno, ese Gobierno al que a algunos les cuesta reconocer que también tiene, como otros, que también tiene prácticas que han ayudado a conservar y a promover la protección del ambiente. Y entre una de las metas que establecía ese manual de vivienda, justamente planteaba la creación de estas medidas para la reducción del consumo de agua, donde se incluía estas cisternas con 3 litros, descarga de 3 litros, descarga de 6 litros, que nos permite reducir notablemente el consumo del agua en los inodoros. Con esto ya redondeo, señor Presidente, quiero decirle para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando, que Argentina está claramente por encima de la media de la región en el consumo de litros por habitante por día. Nuestro país consume 318 litros cuando lo esperado, lo óptimo, lo necesario, son 100, un 83% más que la región y 6.3 veces más que lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, decir que nuestro compromiso cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, tiene que darse por supuesto en las grandes cosas, pero también en aquellas pequeñas cosas que están al alcance de nuestra mano de manera muy simple y que nos permiten hacer algo tan básico, pero tan importante para la vida humana y para la vida de nuestro planeta, que es cuidar el agua potable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.